Niña de 15 años Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da Hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña de 15 años que en el amor tu paso empieza Tendrás cuidado al caminar, ahora que empiezas a amar Niña no pierdas nunca la suavidad de la ternura La tierra siempre nos da Hay que aprender bien a cosechar Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu corazón Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón Niña con tu inocencia Niña con tu presencia de ángel Niña con tu inocencia, con tu presencia de ángel Niña con tu presencia de ángel Niña que un beso tuyo nace un capullo en mi corazón